Hoy, todos unidos escucharemos este canto de la creación, Pérez Shilá. Y alabaremos a Dios por todas las cosas que nos dan, día a día y momento a momento. Pido por favor la presencia del presidente de la comunidad Magueta V, el señor Eduardo Cheven. Aplausos Hace 75 años, un cuñado de jóvenes visionarios decidió formarse de acá en Marqueo. Con el único objetivo de recibir y ayudar a los que no tenían un lugar seguro para vivir. A pesar de no contar con los recursos económicos, hicieron lo imposible para tender la mano a quienes recién llegaban. Y les ayudaron a satisfacer sus necesidades básicas de alimento, techo y salón. Hoy, con la guía de nuestro RAP, Bordejaito Ciel, y nuestra querida presidenta fundadora, la señora Dolly Toachín, para quienes pido un fuerte aplauso. Yadlacalá, se ha convertido en una institución que ha ayudado a más de mil novias de la comunidad un día en México. Que ilusionadas comienzan una nueva etapa en su vida. Sus sonrisas son nuestro motor para no claudicar en esta noble causa. Porque no hay mayor alegría que ver a una novia alcanzar su sueño y llegar a la paz como una verdadera reina. La contemplación del mundo natural y sus maravillas llevan a la persona a amar a Dios. Así nos enseñó May Mómez. En este concierto, elevaremos la espiritualidad de nuestro alma a través de la música, la voz y la valoración del mundo que nos rodea. Nuestros sabios, nos prohíben leer perexirá y perilín de noche, a menos que sigamos la traducción simultáneamente, a la vez que escuchamos a los jazanín. Pedimos por favor, seguir la traducción, con la ayuda de la linterna que les dimos, para poder hacerlo muy bien, como dicen nuestros sabios. En esta noche tan especial, les pido por favor, que no pierdan la oportunidad de elevar sus plegarias a Dios. Haciendo todo tipo de peticiones. Y recuerden que la mejor forma para dirigirnos a Él es cantando. Y esto alaga de sobremanera a Dios. Y alacanar, junto con Mayen David y todos ustedes, hemos logrado hacer a muchas novias y familias cantar. Y Bessrat Hashem, hemos logrado abrir ese portón para llenarnos todos de esa gran bendición, la bendición de Hashem. Y Bessrat Hashem, hemos logrado abrir ese portón para llenarnos todos de esa gran bendición. Y Bessrat Hashem, hemos logrado abrir ese portón para llenarnos todos de esa gran bendición. Y Bessrat Hashem, hemos logrado abrir ese portón para llenarnos todos de esa gran bendición. Y Bessrat Hashem, hemos logrado abrir ese portón para llenarnos todos de esa gran bendición. Y Bessrat Hashem, hemos logrado abrir ese portón para llenarnos todos de esa gran bendición. Y Bessrat Hashem, hemos logrado abrir ese portón para llenarnos todos de esa gran bendición. Y Bessrat Hashem, hemos logrado abrir ese portón para llenarnos todos de esa gran bendición. Y Bessrat Hashem, hemos logrado abrir ese portón para llenarnos todos de esa gran bendición. Y Bessrat Hashem, hemos logrado abrir ese portón para llenarnos todos de esa gran bendición. Y Bessrat Hashem, hemos logrado abrir ese portón para llenarnos todos de esa gran bendición. Y Bessrat Hashem, hemos logrado abrir ese portón para llenarnos todos de esa gran bendición. Y Bessrat Hashem, hemos logrado abrir ese portón para llenarnos todos de esa gran bendición. Y Bessrat Hashem, hemos logrado abrir ese portón para llenarnos todos de esa gran bendición. Y Bessrat Hashem, hemos logrado abrir ese portón para llenarnos todos de esa gran bendición. Y Bessrat Hashem, hemos logrado abrir ese portón para llenarnos todos de esa gran bendición. Y Bessrat Hashem, hemos logrado abrir ese portón para llenarnos todos de esa gran bendición. Y Bessrat Hashem, hemos logrado abrir ese portón para llenarnos todos de esa gran bendición. Gracias.